¡Que se queme! ¡Que se queme! ¡Ayúdense, me llamo! Y lo que quiere se va a casar con otra. Todavía no se ha casado, ¿eh? Porque seguramente se va a casar por la iglesia. Ya está haciendo todos los trámites. ¿Por la iglesia? Sí. Contigo no se casó así, ¿o sí? Por eso lo puedo hacer ahora. No, conmigo no. Si se casa con ella por la iglesia es porque sí lo tiene pensado. Y entonces ha de ser porque la quiere como no me quiso a mí. Pues que se case. Así me gusta oírte hablar. Que se case. Pero yo voy a estar presente en esa boda. ¿Qué? Sí, sí, señor. Voy a ir a esa boda y voy a llevar a mi hija. Disculpe, aquí está esto para usted. Pero que no lo vea la señorita Simona. ¿De quién es? Yo creo que de ella. Está bien, Apelia, gracias. De nada, con permiso. Como me imagino que vas a casarte pronto, te exijo que me invites a tu boda. Si no me invitas, de todas maneras voy a ir con nuestra hija. Porque no es justo que ella falte a un evento de tanta importancia. Espero pronta respuesta para evitar incomodidades. Maricruz. ¿Estás segura que es de Maricruz? La trajo una persona del rancho que trabaja allá. Por eso digo. Espero que no olvides mandarme la invitación para tu boda. Para mí y para mi niña. No creo que le niegues ese derecho a la hija de Octavio. No faltaremos. Créeme que para mí va a ser un placer ver cómo al fin pudiste comprarte un marido guapo con tu dinero. Esa mujer quiere darnos un disgusto. No le pareció saber que Octavio ya estaba divorciado de ella. ¿Crees que debo enseñarle esta carta a Octavio? Ay, pues no sé. La persona que la trajo me la... me la dio y me dijo que se la entregara a usted en su mano y a nadie más. Entonces mejor no le digo nada. Pero Maricruz debe estar decidida a presentarse en la boda. ¿Qué puedo hacer, Ofelia? ¿Qué hago? Maricruz. ¿Qué haces en mi casa? Perdón por entrar así a la que ya no es mi casa. Pero es necesario que hablemos y me tienes que escuchar. No olvides que ya no estamos casados. Pero está bien, dime qué quieres. Saber qué es lo que pretendes ahora con eso de que quieres ir a mi boda con Simona. ¡Aquí está! ¡XD! ¡Vúntame a Octavio! ¡A Octavio! ¡Suscríbete! Señorita, cómreme. Pero apúrese, señorita, por favor. Ay, ya, quédese con el cárcel. Ya. Al Hotel Imperial, por favor. ¡Rápido! Pues nada, que quiero estar presente el día de tu boda y tu hija también tiene derecho. Oye, Maricruz, ¿tú por qué no vas a un psiquiatra? Cada día estás peor. Bueno, pues estoy mejorando la opinión que tienes de mí, porque antes era una salvaje y una bruta, y ahora soy una loca. Maricruz, evítate y evítame disgustos. ¿No crees que de esa manera pudiéramos vivir tranquilos? Es que en mis planes no está dejarte tranquilo, Octavio. No mientras no esté realizada de devolverte todo lo que me hiciste sufrir a mí. Maricruz, ¿no te das cuenta que eres tú misma la que te martirizas? No. No, no, hombre. Si yo me divierto, gozo con la intranquilidad que le provocan los narvaes. Y claro que también a Simona ir a Zaval, porque, bueno, ahora va a formar parte de tu familia. Simona es una buena mujer y tú lo sabes. Claro, una santa y además muy rica. No, si tú te vas a los extremos, Octavio, o te regalas a una muerta de hambre como lo era yo, o te vendes a una ricachona como Simona. Bueno, ya, ya, ya no vine a discutir contigo. Te vine a quitar esa descabellada idea de ir a mi boda. Porque además te digo una cosa, ni a mí ni a Simona nos va a perturbar tu presencia ese día. Yo no creo que Simona piense igual que tú. Te equivocas, porque ella y yo ya estamos muy identificados. Claro, como nunca lo estuviste conmigo. Así es, como nunca lo estuve contigo. Pero yo te di amor. Simona también. Y además, comprensión, paz. Maricruz, créeme que por primera vez en mi vida encontré la tranquilidad. Y estoy dispuesto a conservarla, cuésteme lo que me cueste. Igual yo estoy dispuesta a ir a tu boda con Simona. Y entonces corres el riesgo de que te saque de ahí. Eso lo veremos, Octavio. Eso lo veremos. Apúrese, por favor, señor. Pero más rápido. Cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Cuidado! ¡Aquí! ¡No me quiero ver! ¡Aquíme! 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 ¿Qué nada acaba? ¡Dándome lo enfuelco! Que se queme Que se queme Ayúdense, me quemo Lucía, Lucía, mi amor Lucía Yo Yo fui Marilita burbosa Yo fui Igual que él Igual que el abuelo de Maricruz Mi esposa ya lleva mucho tiempo agonizando Los dolores son terribles Puedo seguir viéndola sufrir Yo sé que es difícil que pueda salvarse Por favor, denle algo para que no sufra tanto Señor Narváez Ya hemos hecho todo lo que se hace en estos casos Ahora Todo queda en manos de Dios Señorita, suministra el medicamento Dios mío Ya perdónala para el que no siga sufriendo más Por fin este sábado será nuestra boda ¿Estás contenta? Todavía me lo preguntas Estoy contentísima Simona ¿Ya no tienes ninguna duda? No Ya no hay nada que empañe mi felicidad Estoy completamente segura de ti Te hice un juramento Y te lo voy a cumplir Nada ni nadie va a poder impedirlo ¿Ah? Igual que él Igual que el abuelo de Maricruz Mi esposa ya lleva mucho tiempo agorizando Los dolores son terribles Puedo seguir viéndola sufrir Yo sé que es difícil que pueda salvarse Pero por favor, denle algo para que no sufra tanto Señor Narváez Ya hemos hecho todo lo que se hace en estos casos Ahora Todo queda en manos de Dios Señorita, suministra el medicamento Señorita No me arrepiento De haberle hecho daño No me arrepiento No, 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 mi amor Por favor Por favor, mi amor Arrepiéntete Arrepiéntete, mi amor Regresa a Yera Destruyela Acaba con ella Acaba con ella Quema 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 el rancho Con ella adentro Quema 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 Mi amor Mi amor Mi amor ¿Lucía, mi amor? ¡Lucía! ¡Lucía, mi amor! ¡Lucía!